Cintura sola, da media vuelta Danza el culo, no te canse ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza el culo duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el culo, no te canse ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza el culo duro, para la sal Que es una locura, mueve la cabeza Big turn to my girl, big turn Quiero que no te canse ahora Quiero que no te canse ahora Que es una locura, mueve la cabeza Que es una locura, mueve la cabeza Que es una locura, mueve la cabeza Oye, 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 oye Que tu sobra empieza, mueve la cabeza A mí me calla y no sabe bailar Que es bailar, sonando, no puedo ver Vamos a mi tanga Ya, pa' lo milla, como una ojo San Francisco, San Francisco, San Francisco Saturday night, Marinico Lubiano We are here at the foundation room Doing big things, poppin', you know how we're doing El evento Santa Rosa content Tomorrow, midnight, we're giving away grand tickets, so come up here every Thursday night, we got everything something new, every Thursday We're going to the evolution, check it out ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te vas a tomar con ti? Te vas a tomar con ti Te vas a tomar con ti Te vas a tomar con ti Ok, te vas a tomar tan Anyways, congratulations Adin That's it I only have 3 tickets Thank you for coming out and participating Oye, check this out If you got a ticket tonight Please come to the DJ booth If you want tonight Please come to the DJ booth If you have a ticket Por favor, let's take a picture And bring it to the DJ booth Thank you for being here The Foundation Room It's a new room for us Just for this week We want to come and celebrate and participate And party Something new Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you